Música No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada te guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña al decirte quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es fuerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada te guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Celebra la vida, celebra la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!